Yo quiero recordarte en mi tristeza Como el único ser que aún atesoro Márchate más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Dulzura de mil noches ya pasadas Tibieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí te recordaré Como a una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que su vida acabó tras el candil cual mariposa Pero vete ya, me cegaré Y en este dolor no sabré qué hacer Esa fiera que es el hombre en el despecho Que se despierta en mí Y ya no sé lo que haga Si te vas de mí te recordaré Como a una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que su vida acabó tras el candil cual mariposa Pero vete ya, no me cegaré Y en este dolor no sabré qué hacer Esa fiera que es el hombre en el despecho Quizá despierta en mí Y ya no sé lo que haga